Y vive en los ángeles, y aquí va a brillar Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón